Es el mismo Aurelio Casillas, el llamado señor de los cielos, al que siempre lo vieron con miedo, con cuidado y con mucho respeto. Han querido cortarle las alas, arrebatarle familia y su fama, porque no lo quieren en el cielo, lo que quieren es verlo en el suelo. El dinero que fácil se gana, rapidito como entra se gasta, más si viene ensangrentado, palaciado o asesinado. Es el mismo jefe de todos, el que ahora lo ven con odio, los que antes lo adoraban, lo mandaron a la pregada. Va herido y traicionado, a la muerte misma burlado, y escapando de los infiernos, regresó el señor de los cielos.